¡Aplausos! Mis manos contra su cintura Y mi boca bailaba también Junto a la suya Recuerdo Aquella noche como y cuando Bailamos Esta canción que están tocando Recuerdo Aquella noche como y cuando Bailamos Esta canción que están tocando Que no acabe nunca Ese borrero Que no acabe nunca Me hace recordar La mujer que quiero De punta a punta Que no acabe nunca Ese borrero Síguelo tocando Aunque despacito Aunque despacito Me vaya matando Que no acabe nunca Que no se acabe nunca Que no se acabe nunca Los boleros Son para toda la vida Son para toda la vida Me hace recordar Me hace recordar Me hace recordar La mujer que quiero De punta a punta Que no acabe nunca Que no acabe nunca Que no acabe nunca